Vamos a sumarlo, sí, digo bien, a Fernando Iglesias, que ya está en contacto con nosotros. Buenas noches para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo te va, Nico? Hola. Bueno, a ver, ¿qué leen ustedes detrás de esto, no? Seguramente también la experiencia con esta pulseada que continúa por la presencialidad en las clases debe explicar mucho de lo que está en la génesis de este proyecto. Pero, ¿cuál es la lectura que hacen desde Juntos por el Cambio, donde han rechazado a través de un comunicado este proyecto? Un discurso escandaloso, donde la palabra vacunas, que es la crucial que debería aparecer, aparece una o dos veces. No hay plan de vacunación, el gobierno fracasó, y lo que dice, como nosotros fracasamos, ustedes enciérrense y háganse cargo ustedes. Me parece que es una vergüenza. En todo el mundo hemos visto escenas dantescas en la primera ola, en Europa, en Italia, ¿no? El problema con los respiradores, las tumbas, pero en la segunda ola los países aprendieron e hicieron otra cosa y no vimos más esto. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde la segunda ola nos encuentra más impreparados que la primera, con problemas de camas, con problemas de oxígeno, con problemas de todo tipo. En medio de esto, ¿qué dice el presidente? Nos toma el pelo, realmente nos toma el pelo, porque dice, yo voy a convocar al diálogo. El diálogo para el presidente es que nos mandan una ley de delegación y de superpoderes que es anticonstitucional. Otra vez, lo mismo. Y después, dicen que tienen que cerrar la grieta con... ¿Perdón? Perdón que lo interrumpa, pero la ley la van a resistir. Y, a ver, no es que la resistamos, la resiste la constitución. El artículo 29 prohíbe la delegación de facultades. Ajá. Y el presidente entra también en un terreno judicial muy pantanoso. Primero porque parece estar reconociendo que todo lo que hizo antes era ilegal, porque ahora necesita una ley sancionada por el Congreso. Hace unas horas, yo no soy abogado, pero salió un faro de la Cámara del Crimen que acepta un habeas corpus, que le da validez a un habeas corpus, a Ciudadanos, y le dice al presidente que tiene 15 días para regularizar esto, porque no puede manejar esto por DNU. Es de ahora el fallo. Y el presidente le da la razón, porque dice, entonces todo lo que están sancionando y todo lo que sancionaron es completamente ilegal. Me parece que es un grado de improvisación, de mala gestión, de alguien que aparte dice ser profesor de la Facultad de Derecho, ¿no? Muy triste todo. ¿Y qué lectura hace sobre el nuevo paquete de medidas, no? Más allá de que usted dice, bueno, la gran omisión en el discurso tiene que ver con las vacunas. Pero, ¿cuál es la lectura que hace de este nuevo paquete de medidas? ¿Consideran ustedes que pueden ser efectivas, que son insuficientes, que pueden no tener el acatamiento que se espera por el efecto hartazgo en la población? Y mirá, Caro, esto es, primero una cosa que no mencioné antes, que me parece que es importante, que yo creo que esta delegación de poderes que nos están pidiendo, esconde justamente la posibilidad para el Ejecutivo de entrar en terrenos pantanosos, como por ejemplo la suspensión de las elecciones, con la excusa de la pandemia. A ver, ¿nos podría hablar eso? Y claro, nosotros, lo que el presidente dice, estamos en una emergencia sanitaria, denme plenos poderes para actuar en nombre de esa emergencia sanitaria. ¿Qué le impide mañana suspender las elecciones o suspender las PASO en nombre de la emergencia sanitaria? No le impide nada. Me parece que ahí es algo, bueno, conociendo al kirchnerismo y sus segundas intenciones, me parece que tenemos todo el derecho a desconfiar. Y me parece que esto, y retomo la pregunta de Caro, y las medidas que toman, es la confesión de un fracaso, es la confesión de que no hicieron lo que había que hacer. Por lo tanto, la situación está precipitando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y por eso el más nervioso y el más agresivo es Axel Kicillof. Porque en vez de, se ocupa de Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, se debería ocupar de Goyán, que ha confesado un delito públicamente diciendo que le dieron información confidencial en un laboratorio. Y no mencionan la palabra vacunas, la tienen escondida, porque la gente cuando ellos mencionan la palabra vacunas, se acuerdan del vacunatorio VIP, se acuerdan de las 14 millones de dosis de Pfizer que tenían que llegar, de la mitad de la población que tenía que estar vacunada por el COVAX, del negocio que armaron alrededor de la AstraZeneca, a la que jugaron la suerte de vida o muerte de miles y miles de argentinos, y después les salió mal y salieron a hacer lo que podían con una vacuna que consiguieron, que además está presentando algunos problemas. Yo no quiero ser antivacunas y creo que en el balance los riesgos son mayores si no te la das y por lo tanto creo que hay que vacunarse. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver que la agencia de Brasil está cuestionando fuertemente la ANVISA, que así se llama, la regularidad de la Sputnik. Iglesias, para terminar, a ver, algo está pasando en contraste con el inicio de la pandemia, el inicio en la gestión de la pandemia del año pasado, y es que estamos en un escenario donde la confianza se quebró, ¿no? Hay quienes le ponen fecha exacta con la quita de la coparticipación en la ciudad. ¿Existe alguna forma de que se recomponga el diálogo político que encuentra en la confianza o en cierto grado de confiabilidad, al menos en las intenciones, básicamente su única posibilidad de existir? Este gobierno ha demostrado que no se puede confiar en absoluto en él. La oposición le ha dado todos los instrumentos para que manejen esta situación de emergencia y lo único que han hecho es cerrarle y echarnos la culpa a nosotros. Por ejemplo, nos echan la culpa de que no se hizo el acuerdo con Pfizer por una palabra, la palabra la puso Cecilia Moró, y nosotros votamos la ley que nos pidieron para habilitarlos a ellos a negociar las vacunas. Como no lo hicieron, como rechazaron los 14 millones de dosis de la Pfizer, la culpa nos la echan a nosotros, que ya dijimos, cuando quieran vamos de nuevo al Congreso y sancionamos y corregimos lo que haya que corregir. Esto lo dijimos hace más de un mes. Así que yo creo que es muy difícil restablecer la confianza. La gente, no es que nosotros no la tenemos confianza. El presidente ha devaluado completamente la confianza. Y diálogo, por supuesto, que tiene que haber a nivel institucional. Yo estoy a favor del diálogo institucional. En el Congreso, en las instancias de contacto entre los ejecutivos, desde luego que hay que tratar de manejar esto juntos. Ahora, confiar en un gobierno como este me parece suicida al mismo tiempo. Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, gracias por esta charla con nosotros. Buenas noches para usted. Gracias a ustedes.